Y para todo esto lo que vamos a hacer es venirnos a nuestro player entity y aprovechando que es un actor vamos a sobreescribir al método act. Y aquí tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar tenemos que iniciar un salto si hemos tocado la pantalla. Y en segundo lugar tenemos que hacer avanzar el jugador si está vivo. Y en cuanto a saltos ya habíamos visto que esto se podía hacer de una forma muy cómoda. Comprobamos si se acababa de tocar la pantalla y si se acababa de tocar la pantalla llamábamos al método jump que evidentemente lo podemos aprovechar aquí como public void jump. También habíamos visto que jump ya lo habíamos hecho de hecho así que lo que voy a hacer es copiar este código que de hecho ya lo tenía casualmente seleccionado. No digamos que he repetido este trozo. Y lo pego en el método jump. Pero recordad que no queremos hacer doble salto así que lo que vamos a hacer es comprobar antes que no estemos saltando. Y si no estamos saltando pues adelante. Iniciamos el salto poniendo el salto a verdadero para evitar que puedas volver a saltar. Ahora lo que tenemos que hacer es gestionar la colisión contra el suelo para asegurarnos de que se pueda deshacer el jumping se pueda poner a falso para que pueda volver a saltar. Y esto es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es asignar en primer lugar un user data a los fixtures. Por ejemplo aquí ya he puesto player, aquí ya he puesto floor, aquí ya he puesto spike. Y ahora construir nuestro contact listener como ya habíamos visto. Así que lo que hago es venirme aquí a mi world y agregarle un nuevo contact listener. Bien. Y aquí viene la parte aburrida porque ya sabéis que esta parte siempre es compleja de escribir. Así que lo que voy a hacer es intentar escribir un método de apoyo que sirva para hacer esto más fácil. ¿Vale? Quiero hacer un método que me diga si han chocado en un contacto un actor cuyo user data sea A y otro objeto cuyo user data sea B. Y esto hace que sea algo mucho más fácil de escribir todo. Han chocado si en primer lugar el fixture de A tiene un user data que es igual al user data de A o si han chocado y el user data de A es B y el user data de B es A. ¿Vale? Esto es un poco aburrido de escribir siempre. Voy a meter paréntesis para que esté bien escrito. Pero bueno. De este modo ahora es mucho más fácil gestionar la colisión porque yo lo que hago es decir si han chocado en mi contacto mi player con mi suelo, pues lo que haces es decirle al player que inicie un salto. Mejor, más que iniciar un salto que diga que el salto ya no esté activo. Me falta crear evidentemente un getter y un setter, así que hazme un segundo que los cree. Muy bien. Y ahora sí, lo que debería ocurrir es que cuando yo haga que colisione en el suelo con el player, termine el salto. De modo que ya aquí puedes saltar, pero no puedes hacer doble ni triple salto en el aire. Nos quedaría por hacer únicamente que puedas saltar más veces si el ratón sigue pulsado. Así que lo que vamos a hacer es que si el dedo sigue en la pantalla, se le diga al player que debe saltar otra vez. Ya sabéis, como vimos anteriormente, que no podemos hacer una fuerza en el contacto, porque como estamos en mitad de la colisión, no podemos hacerlo. así que no me queda otra que crear otra variable que se llame mustJump. Y aquí, crearle un getter y un setter a mi mustJump. Y ahora sí, decir que si ha tocado, si debe saltar, pues primero ponemos más jump a false y después seguimos saltando. De este modo, ahora sí, ya podemos hacer que cuando mantengas pulsado el dedo, puedas seguir saltando. Lo último que me quedaría es ajustar simplemente la velocidad a nuestro Joe ahora que está vivo, así que lo que hago es hacer que si está vivo, pues apliques un nuevo salto. Voy a renombrar la variable, simplemente con speedy, para hacerlo un poco más inglés todo. Y evidentemente tenemos que hacer que dejes de estar vivo cuando te choques, así que voy a establecer una nueva colisión, ahora que lo tenemos todo tan claro, pues si far collided contact player spike, para que en ese caso el player deje deje de estar vivo. Y ahora en un principio debería moverse hasta que se choque, y cuando se choque, pues debería dejar de moverse. Muy bien. Esta inercia que lleva es la que podemos aprovechar para mostrarle un mensaje que ponga a perdido, y cosas así. Pero bueno, con esto ya tenemos portado todo lo que habíamos hecho de Box 2D dentro de Steam 2D. Puede seguir saltando cuando está muerto, eso no me interesa, evidentemente. Vamos a hacer que jump, si no estás muerto, ni estás saltando, pues pueda saltar, porque si no, pues como que no. Pero bueno, con esto ya hemos terminado de portar el juego de Box 2D a Steam 2D, para que podamos hacerlo. Vamos a optimizar un poco más el juego ahora que lo tenemos terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!